Hola querido suscriptor o suscriptora, bienvenido o bienvenida a mi tour virtual por el canal. Veis que ya tengo como muchos vídeos subidos, como más de 300 vídeos. Y claro, hago contenido de muchas cosas muy diferentes y en todo el mundo os gusta lo mismo. El caso es que he organizado toda la lista de reproducción, todo el feed del canal mejor para que podáis encontrar el contenido que podéis llegar a poder buscar en mi canal. Y bueno, pues aquí tenemos el canal, pues la presentación esta que tendré que cambiarla, ¿vale? Porque tiene ya como 6 años, casi 7 años, o sea, me da un poco de vergüenza. Tenía este pelo largo en esta presentación. Lo siguiente es el para ti, a cada uno le saldrá una cosa. Esto es pues en principio lo que más os va a gustar de mi canal, según YouTube, cosas. Luego está lo mejor que tengo que ensayarte, que son los vídeos que yo considero que son mejores del canal y que más os van a gustar. Shorts, porque también hago shorts. Luego estos son los vídeos que tengo subidos sin más en orden de subida. Y aquí ya empieza la enjundia divertida, ¿vale? Porque estas tres, que son todo sobre el mundo actoral, todo sobre las artes escénicas y el texto la ha puesto en la escena, las tres son listas de listas de reproducción. O sea, cada una tiene muchos vídeos dentro. ¿Todos sobre el mundo actoral? Pues tenéis un montón de cosas. Tenéis técnicas de actuación para dummies, pues que el sí mágico, y luego técnicas actorales que todo el actor debe conocer, cómo elegir tu técnica actoral, técnicas de memorización, tal, 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 tal. Luego, historia de la actuación. Esta es nueva, esta no existía hasta hacer este vídeo. Y es una lista de reproducción que como veis las miniaturas están un poco así. En realidad debería cambiar las miniaturas. No sé si cambiar las miniaturas. ¿Debería cambiar las miniaturas de todos los vídeos del canal o no? Decidme en comentarios si cambiaréis todas para hacer la rebranding. Es que a mí me da mucha pereza, son muchos vídeos. Y por otra parte no sé si serviría de algo. El caso es que estos son todos vídeos que van sobre la historia de las técnicas interpretativas. Pues un poco sobre Stanislavski, un poco sobre Meyerhoff, etc, etc, etc. Luego también tenemos monográfico de técnica actoral, que este tampoco existía antes. Que esto como su propio nombre indica son vídeos monográficos de técnicas actorales. Pues técnica Meissner, Laban, técnica Ivana Chavac, biomecánica. Luego está la de antropología teatral, que era de antropología teatral, punto. Si sabes lo que ya me entiendes. Toda la serie de teatro y neurociencia, análisis interpretativos de personajes. Es decir, soy yo analizando los personajes que hacen los actores. Porque los actores no se les analizan. Se analiza lo que crean. Tú cuando quieres analizar un escrito, analizas el escrito, no al autor, no. Pues lo mismo, un actor analizas el personaje, no analizas al actor. Luego hay dos listas de reproducción aún más monográficas sobre Stanislavski y sobre Meyerhoff, que en realidad la de Stanislavski no es más que todos los vídeos en los que yo alguna vez he hablado de Stanislavski. Y la de Meyerhoff es la miniserie de tres vídeos que hice sobre Meyerhoff. Y luego está la de cómo dar clases de teatro, que de momento solamente tiene dos vídeos de dar clases de teatro solo a niños. Y esta que es nueva, que son consejos para ser actor. Cosas que te pueden venir bien. Y esto sería todo lo que hay en la super lista de reproducción de todo sobre el mundo actoral. Y ahora pasamos a la siguiente, que es la de todo sobre las artes escénicas. Pues aquí hay nueve listas de reproducción. La primera es mitos y curiosidades de teatro y artes escénicas. Pues beneficio del teatro, eh. Navagata de rayes, curiosidades como tales, recomendaciones de libros de teatro, teatro de lo oprimido, de repente Pokémon, eh, teatro negro norteamericano, eh, Netflix, y cosas de eso. Tenemos historia del teatro. Fácil. Que de momento están los tres vídeos monográficos que he hecho del origen del teatro, el teatro griego y el teatro romano, y el que subí hace unos días, que es la historia del teatro entera en 10 minutos. Luego está esta, que es una serie que no muchos recordaréis, pero hice una convocatoria de divulgación en la que vosotros me mandasteis guiones o me mandasteis directamente vídeos para subir a mi canal y divulgar sobre teatro latinoamericano. Pues hay cuatro vídeos en esta sección. Luego está la teoría del teatro fácil, que son más vídeos sobre, pues eso, teoría del teatro, que es el teatro, que son las artes escénicas, y tengo un vídeo también de Brecht y efecto de distanciamiento. Toda la serie que hice sobre performance. Y por último ya, una subserie sobre todo lo que he hecho del teatro de lo oprimido, una subserie de todos los momentos en los que he hablado de teatro japonés, y una lista de reproducción con toda la gente que me respondió al tag del teatro. A que, por cierto, sois totalmente bienvenidos a sumaros, o sea, esto se puede sumar cualquiera. Y hasta aquí sería la mega serie de todas las artes escénicas. Y ahora hay una nueva, que es esta, del texto a la puesta en escena. Y esta me interesa bastante que la conozcáis, porque es probablemente un contenido, aunque yo creo que muchos de los mejores vídeos que tengo en el canal son de aquí, mucha gente, como me seguís por técnica actora sobre todo, no la habréis visto. Aunque sé que mucha gente, por una de estas listas, me seguís. Vamos al lío. Son cuatro listas de reproducción nada más, y uno es dramaturgia para damis, que es literalmente eso, explicaciones del conflicto, de qué es la dramaturgia, un análisis de una película, el viaje del héroe y cómo analizar un texto dramático. Escenografía para damis, y aquí viene, porque en esta serie están los vídeos de qué es la escenografía, cómo se hace las partes del escenario, el de Adolf Ape que os encantó, y bueno, pues también un vídeo de mí, pues, explicando las partes del escenario, pero el escenario, que está bastante interesante. Luego está este, de la industria de las artes escénicas, que yo entiendo que este se os haga bola, pero es muy interesante, porque tengo de momento solamente tres vídeos, pero uno habla de la industria cultural en España, además, me meto con un youtuber, sobre cosas sobre financiamiento y creación de compañías, y el último que subí, que es cómo vender un espectáculo. Y yo creo que este os puede molar bastante. Probablemente, de hecho, es el único vídeo de distribución teatral que existe en YouTube. Una serie que, bueno, os confirmo que está canceladísima, ¿vale? Porque no la visteis, no pasa nada. Pero es una serie a la que yo le tengo mucho cariño, porque hubo mucho curro. Que es una serie explicando todo el comienzo de actores y actrices de Madrid, junto con un abogado que también es actor. Lo que pasa es que eran vídeos densos, yo lo entiendo. Y el algoritmo, pues, tampoco está muy por la labor. Pero para que os hagáis una idea, tengo publicados cuatro vídeos. Llegamos a guionizar hasta el vídeo número 14, y grabados estaban hasta el 6. Quiero decir que esto tenía mucho curro. Y luego está la de El teatro también se lee, que es una lista en la que quiero subir reseñas de libros de teatro que leo. De momento solo tiene un vídeo. Pero, oye, es un solo vídeo. A lo mejor os gustaría que hiciera alguna reseña de algún otro vídeo. Decídmelo en los comentarios. Y hasta aquí estarían los del texto a la puesta de escena. Y los últimos dos son vídeos en los que he hecho muchísimos cambios. Para empezar en este de vlogs y actualidad, he cambiado muchas cosas. En vlogs solo he dejado estrictamente los vlogs, que había muchas otras cosas que no eran vlogs. Actualidad teatral, en el que básicamente hablo de, pues, esas cosas que tienen que ver o con elecciones políticas, o con estrenos interesantes. Reflexiones sobre teatro, que esta es una serie que a mí me gusta mucho y creo que de los vídeos más interesantes del canal podrían estar aquí. Porque soy yo, básicamente, reflexionando de manera profunda y libre sobre temas teatrales o ascénicos que me interesan. Pues escuela de teatro, y qué pasará en el futuro, y qué es desnudarse en escena, y el teatro sirve para algo. Luego esta, yendo al teatro, que es una serie que a mí me gusta mucho, pero de nuevo es una serie que no hago mucho, pues porque no la veis mucho, pero soy yo, yendo al teatro, contando sobre las obras que veo. Veis que hay bastantes. El tema que fui a ver es una obra en la que actuaba Torio Banderas. Y por el estilo, tengo otra lista de reproducción que es esta. Esta también es nueva. Y estas son, sobre todo, de eventos teatrales y festivales. Pues un evento como en la YAMU, cuando está en República Checa, el Set Cañi, un motín que hubo en teatro y hizo un reportaje, el Festival de Alcalá, hubo un teatro legislativo en el Congreso de los Diputados y hizo un reportaje. Y luego, pues, secciones de entrevistas. Que muchos de estos vídeos también están en otras listas de reproducción, pero como contienen entrevistas y me parecen interesantes en tanto que entrevistas, existe una lista de reproducción solo para eso. Luego hay una nueva que he creado que es de videoreacciones, que son las videoreacciones que son en el canal, tal cual. Luego, evidentemente, en el canal, durante el COVID, se hablaron de cosas de COVID, y son vídeos bastante especiales. Entre ellos hay un mini documental de cómo era dar clases de teatro durante la pandemia. Y también un manifiesto que hubo de artistas en España frente a la crisis de coronavirus, que también tiene serie propia. Y por último, en esta parte, una sección que solamente tiene un vídeo. Una sección de noticias. En efecto, solamente tengo un vídeo porque funciona fatal, la verdad. Pero, a lo mejor simplemente este vídeo no lo promocione bien. ¿A vosotros os gustaría que hablara de noticias de teatro? Porque he visto este vídeo y la verdad es que yo lo veo y a mí me mola el vídeo. Y digo, joder, pues a lo mejor es que las noticias no cuajaron, a lo mejor es que hay que darle otra oportunidad. No es como otras series que he hecho varios y no han funcionado. En este he hecho un solo vídeo, entonces, pues sí, aquí sí que puedo intentar un poco más. Si os mola, puedo volver a intentarlo. Póndelo en los comentarios. Ya solamente quedaría esta que es Sazo Artista, que tiene muy poquita. Solamente son Storytimes, que son, pues, los cinco Storytimes que tengo, que no he hecho más. En realidad hace mucho que no hago y estos ni funcionaban mucho ni funcionaban poco, la verdad. De hecho hay alguno que ha funcionado bastante bien. ¿Os molaría que volviera a hacer Storytimes de cosas en concreto? Luego, creaciones, que son básicamente, pues, vídeo poemas, soy yo bailando en un momento dado, vídeo es un poco random, pero son creaciones artísticas. Siempre escénicas, pero creaciones, no es tanta divulgación. Luego, esta que no es de mi canal, esto es de toda la serie de cuando estuve en Oriente Medio, está hasta el capítulo 56 de todo nuestro viaje, no está entera, y no lo estará porque la serie se canceló por cosas personales, que tampoco me siento yo en potestad de contar, pero en principio la serie está cancelada o parada, por lo menos. Aunque yo os digo, podéis ver los vídeos de mí yendo desde Madrid hasta Jordania, pasando por Bulgaria, por Líbano... Hay un vídeo que es este, que es el de Zucat Theater, que es una entrevista que le hacemos a una compañía de teatro de Líbano, me parece brutal ese vídeo. Luego yo voy a Biblos, que tiene un teatro maravilloso, vídeos que es una mezcla entre vídeos de viajes y geopolítica de Oriente Medio, si os mola el rollo y me queréis ver a mí en esos lugares, pues también está guay. Luego está este de cambios en el canal, en el que básicamente están todos los vídeos de cuando han pasado cosas en el canal, pues también desde mi presentación hasta cuando me fui a ver, ¿no? hasta cuando se me jodió el disco duro, las dos veces. Y bueno, pues también la presentación de viajes de Oriente Medio que os acabo de contar, también cuando me hice Patreon y no funcionó, pues otras cosas. Y por último en esta parte, promos de mis proyectos, que es tanto de las obras de teatro que he promocionado aquí en el canal, como de los cursos que he hecho que he promocionado también en el canal. And last but not least, tenemos esta nueva mini sección que es de clases de teatro, que por un lado está toda la serie de ejercicios que hice en pandemia de técnica Chekhov, que seguro que mucha gente me conoce por esto, y clases y consejos de actuación, que son básicamente clips de directos que he hecho coacheando esas actuaciones. Y bueno, pues ha habido cosas interesantes. Y ya está, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya aclarado bastante el contenido de este canal que estáis siguiendo. Y pues eso, acepto sugerencias de todo lo que os he contado, tanto de secciones que queréis que rescate, como del tema de las miniaturas. Y bueno, simplemente decirte que muchísimas gracias si has llegado hasta aquí, que me encanta estar con vosotros, me encanta hacer vídeos para vosotros, y ojalá pueda seguir haciéndolo mucho tiempo más. Nos vemos en el próximo ensayo. ¡Suscríbete!